... ...y continuamos en directo a la sierra, canal Sierra de Cádiz de este miércoles 30 de marzo... ...y nos vamos a ir en pleno directo en este caso hasta Bornos con el concejal... ...Antonio Caballero que va a hablar en estos instantes. Buenos días, desde la Delegación de Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Bornos y Coto de Bornos... ...queremos informar a nuestros vecinos que la próxima recogida de enceres y tiestos... ...será el próximo lunes 4 de abril y se prolongará hasta finalizar la lista de vecinos y vecinas... ...que se hayan apuntado. Para esta cuestión de la recogida de enceres es importante tener en cuenta varias cosas. Primero, que es imprescindible inscribirse unos días antes o bien personalmente en el Ayuntamiento... ...en la oficina del Coto o a través del teléfono 956-71-2011. Además, es importante y rogamos que no se depositen los enceres hasta la noche del domingo... ...para evitar así una mala imagen de nuestro municipio y no depositar los enceres una vez hayan pasado recogiendo los mismos. Así evitamos lo mismo, una mala imagen de nuestro pueblo. Si no se han podido inscribir el día de la recogida, no han podido inscribirse unos días antes... ...pues bueno, siempre tienen dos opciones nuestros vecinos. Esperar o bien a la próxima recogida de enceres o bien llevarlo al punto limpio del que disponemos. Es un punto limpio que está abierto de lunes a sábado, donde se pueden depositar los enceres sin esperar al día de recogida... ...y de forma totalmente gratuita. También me gustaría aclarar que normalmente la recogida de enceres se hace el primer lunes de cada mes... ...exceptuando en aquellos meses en los que coincida por alguna cuestión, alguna fiesta, algún evento del pueblo... ...como fue el mes pasado los carnavales y lo pospusimos a mediados de mes. Pero normalmente es el lunes del primer mes. Bueno, en otro orden de cosas, desde el Ayuntamiento de Borno, queremos animar, informar y recordar... ...que el próximo sábado 2 de abril, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, en el edificio de la Mancomunidad... ...y en el municipio de la Sierra de Cádiz, en Villamartín, se va a hacer una recogida de muestras de ADN... ...de los familiares que son, de los familiares descendientes de las víctimas que fueron asesinadas por el franquismo. Esta iniciativa, que es una iniciativa comarcal, que se va a hacer en global de toda la Sierra de Cádiz... ...animamos a esos familiares de las personas que en nuestro pueblo fueron asesinadas, animamos a que vayan. Tenemos que recordar que en nuestro ayuntamiento, en nuestro archivo municipal, existe una lista... ...donde se recogen las personas que fueron asesinadas a partir del golpe de Estado de 1936... ...el golpe de Estado fascista de 1936, que dio inicio a la guerra civil y truncó una democracia... ...y un gobierno completamente legítimo, como era el de la Segunda República. Como muchos vecinos saben, aunque mi profesión es historiador, como historiador, me alegra este tipo de iniciativas... ...ya que es fundamental que las familias puedan saber dónde están sus antepasados, dónde están enterrados sus antepasados... ...y puedan darle una sepultura digna, ya que muchos de ellos están en fosas comunes y no tienen hoy en día una sepultura digna... ...y lo más doloroso no tienen dónde llevarles un ramo de flores a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tíos o a sus familiares. Por eso animamos a los vecinos que sean descendientes, que tuvieran algún antepasado que fuera asesinado... ...por defender la democracia y la libertad y por defender los derechos de los trabajadores... ...pues que vayan, que se tomen las muestras de ADN que va a quedar en un banco provincial... ...y paulatinamente se irán cruzando los datos. En este sentido, desde el Ayuntamiento de Bornos estamos trabajando mano con mano con la Diputación... ...para seguir avanzando en los estudios de localización de posibles fosas en nuestro municipio. Ya se han hecho varios estudios, no hemos tenido resultados positivos, pero bueno, todavía hay alguna posibilidad... ...y durante este año la Diputación de Cádiz va a volver a sufragar algunas catas y algunos estudios... ...para localizar en fosas comunes en nuestro municipio para poderle darle una sepultura digna a estos vecinos. Así que, bueno, vuelvo a recordar y vuelvo a animar a todos esos familiares que hayan tenido algún antepasado... ...que fuera asesinado, pues que vaya al edificio de Mancunidad el sábado día 2 de abril... ...desde las 10 hasta las 2 de la tarde para ir recogiendo muestras de ADN. Pues ahí quedan las palabras, en este caso, de Hugo Palomares. Primero ha hablado Antonio Caballero, concejal de gestión de residuos urbanos... ...hablando de ese recordatorio, de esa recogida de enseres en Bornos... ...y luego Hugo Palomares ha recordado, el alcalde de Bornos, esa cita que tienen para el 2 de abril en Villamartín... ...para todas esas personas que quieran que se les coja el ADN para poder cotejar con las fosas comunes... ...y así pues, como ya hablamos en la presentación en Diputación, y así poder cotejar... ...y para ver si todas aquellas personas que tuvieron antepasados que murieron en la Guerra Civil... ...y nunca más se supo de ellos poder cotejar y así por lo menos tener, saber que tu bisabuelo, tu abuelo... ...o ese familiar que por desgracia murió en la Guerra Civil, pues bueno, está en tal sitio... ...y bueno, es algo bastante importante y ahí lo ha recordado de nuevo Hugo Palomares... ...que como decimos, el 2 de abril en Villamartín se podrá, todas aquellas personas de la Sierra de Cádiz... ...que tuvieron un antepasado que murió en la Guerra Civil y no se sabe de su existencia, ni dónde se encuentra... ...se podrá tomar ADN y así cotejar con los ADN que ya tiene, para ver si alguno coincide... ...que ojalá así sea alguno y por lo menos saber que fue de tu abuelo, de tu bisabuelo... ...o de tu familiar más cercano que murió en la Guerra Civil del 36... ...y que fue tan dolorosa para todos los españoles. Vamos a cambiar de tema, trasbornos, nos vamos a ir al COVID-19 en la Sierra de Cádiz... ...para ver cómo se encuentra en estos instantes el COVID-19. Sí que es cierto que ayer no tuvimos la actualización del fin de semana... ...parece que vamos a tener menos actualizaciones diarias... ...por lo tanto vamos a hablar de la actualización del fin de pasado... ...y de este lunes y parte del martes... ...por lo tanto tenemos que contar con 74 nuevos positivos... ...que hubo a lo largo de estos días atrás... ...destacando pues los 18 de Ubrique, 15 en Alcos de la Frontera... ...11 en Alcalá del Valle y 8 en Olvera. Ubrique en estos momentos es la localidad con mayor número de casos activos... ...en este caso con 95 casos y una tasa de 576,4. Seguido de Arcos con 15 nuevos positivos que se suman a los que ya tenía... ...ahora mismo tiene 67 casos activos y una tasa de 216,8. Olvera con 59 casos activos, ha bajado Olvera con respecto a semanas anteriores... ...ahora mismo tiene una tasa de 736,0... ...y Alcalá del Valle con 44 casos activos... ...tiene ahora mismo una tasa de 874,6. Ahora mismo en cuanto a casos activos... ...ha subido algo con respecto a días anteriores... ...en este caso a 391 casos activos... ...y una tasa de incidencia media de 338,1. También hemos subido esa tasa media por encima de los 300, a 338... ...y también los casos activos, también estábamos por debajo de 300... ...también ha subido hasta los 391. Bueno, pese a ello, los datos no son demasiado altos... ...y esperemos que conforme pasen los días se vayan curando esos casos positivos demás. Después tenemos otros puntos como Bornos y Prado de Rey... ...Bornos con 15 casos activos, Prado con 17... ...Grazalema con 9 casos activos... ...también tenemos puntos como Algodonales con 15 también... ...Puerto Serrano con 19... ...tenemos también otros puntos como Setenil de las Bodegas que ha bajado... ...ahora mismo está en cuatro casos y una tasa de 148,3... ...Villaluenga, un solo caso con 215 de tasa de incidencia... ...y por lo tanto, pues estos son los datos en cuanto al COVID-19... ...más o menos se van manteniendo, se ha subido... ...un poco con respecto a días anteriores... ...pero en definitiva, más o menos se van manteniendo... ...estos casos activos y esta tasa de incidencia de 338,1... ...y esperemos que eso, que conforme pasen los días... ...y a esta normalidad sea costumbre... ...y cada vez hablemos menos del COVID-19... ...porque eso serían muy buenas noticias... ...vamos a irnos ya del COVID-19... ...y anteriormente esa conexión que hemos tenido en directo en Bornos... ...y nos vamos a ir hasta el Consejo de Gobierno... ...celebrado por parte de la Junta de Andalucía... ...y vamos a irnos con esas preguntas... ...que le suelen hacer a los dirigentes y a los consejeros... ...de la Junta de Andalucía... ...y la respuesta por parte, en este caso... ...de los consejeros de la Junta... ...así que vamos a escuchar. Buenas tardes, Estela Benos de ABC... ...yo tengo una duda con respecto a lo que ha explicado... ...de las recomendaciones para Semana Santa... ...entiendo que por lo que explica... ...todas las cofradías deben pedirle a sus penitentes nazarenos... ...que lleven la mascarilla dentro de los templos... ...y que no se la quiten hasta salir a la calle... ...lo mismo para la entrada que para la salida... ...tengo esa duda... ...y también otra duda que tengo en ese sentido... ...es no sé si hay algún tipo de aforamiento... ...o se recomienda algo... ...bien en los templos... ...o bien en los sitios así cerrados... ...gracias. Con respecto a la segunda, no... ...únicamente, insisto... ...todos tenemos ganas de que esta Semana Santa sea normal... ...como las que hemos vivido toda la vida... ...ahora bien... ...que seamos conscientes de que el COVID sigue entre nosotros... ...y no solo eso, sino que está creciendo en los últimos días... ...los contagios que pasan con levedad... ...gracias a la vacunación... ...y se ha demostrado durante estos dos años... ...que la principal herramienta para evitar el contagio... ...es la mascarilla. El sentido común... ...el sentido común y la responsabilidad... ...es decir... ...yo estoy convencido... ...que muchas personas que... ...que van a estar... ...juntas con otras durante esas fechas... ...se van a hacer el test... ...porque todo lo tenemos más o menos... ...interiorizado, ¿no?... ...por tanto, es una recomendación... ...lo que hace el Gobierno de Andalucía... ...a todas esas personas que... ...van a ser costaleros o hombres de trono, ¿no?... ...y luego... ...no va a haber limitaciones de asistencia... ...ni de aforo en los templos... ...pero si hay muchísima gente en el interior... ...el sentido común... ...impondrá que se use la mascarilla... ...si no hay nadie, pues... ...para estar sin mascarilla... ...entiéndame. Lo mismo que sucede, por ejemplo... ...en las sillas y palcos... ...que se establecen en algún tipo... ...en casi todas las capitales andaluzas... ...para ver pasar las cofradías... ...¿se recomienda, a pesar de que es al aire libre... ...que tengan puesta la mascarilla, o no? Bueno, claro que sí... ...el sentido común, insisto... ...es cuando hay aglomeración de personas... ...la mascarilla es absolutamente recomendable... ...cuando estamos hablando... ...por la calle al aire libre... ...ahora mismo las normas sanitarias... ...no nos obligan a usarla, no? ...pero en el caso de que haya aglomeraciones... ...que suele haberlas en la Semana Santa... ...es recomendable su uso, sí. Buenas, Edu Siles, de Sede Televisión Andalucía. Mira, me ha quedado una duda... ...con lo del agujero que dejó el anterior Gobierno... ...en los hospitales Pascual. Ha dicho usted que la Junta no pagó 663 millones... ...y que ahora hay un nuevo contrato de 771. No sé si los 663 que están metidos en los 771 o no. Era solo esa duda. Gracias. Y se lo vuelvo a explicar... ...porque entiendo, entiendo, es un tema... ...vamos a ver. Durante tres años... ...del año 14 al 17... ...el Gobierno anterior... ...concertó con hospitales del Grupo Pascual... ...el servicio público de tres hospitales para tres años. ¿Vale? El valor, según hospitales Pascual, de ese contrato... ...que ni se firmó, ojo, es de 663 millones... ...de los cuales se pagó 407 y 256... ...los reclama al Grupo Pascual vía judicial... ...y está ganando sentencias. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Eso fue, insisto... ...663 millones... ...tres años, tres hospitales. Este Gobierno... ...zanja el problema... ...transparencia absoluta... ...771 millones... ...cinco años... ...en cinco hospitales... ...aumentamos dos más... ...el de Cádiz Capital... ...y el de Lépez... ...que se suman a los otros tres... ...de Sanlúcar de Barrameda, Villa Martín... ...y el Puerto de Santa María. Es decir, un modelo... ...heredado del Gobierno anterior... ...pero muy mal gestionado por el Gobierno anterior... ...ni un papel, ni firmado... ...y estamos perdiendo en los tribunales... ...sentencia tras sentencia... ...por esa falta de rigor... ...por parte del anterior Gobierno. ¿Qué hemos hecho? Regularizar... ...con transparencia... ...y mejorar evidentemente... ...las condiciones de los acuerdos... ...más hospitales... ...y más años, ¿no? ¿Ok? Sí, entonces son en total... ...1.434 millones de euros... ...en ocho años. Vamos a ver... ...nosotros... ...insisto... ...lo que hemos firmado... ...lo que se va a firmar por el SAS... ...es 22 en adelante... ...hace cinco años, ¿vale? ...y lo otro... ...son las deudas anteriores. Buenas tardes... ...sector Barbota... ...del Diario Sur. Señor Bendodo... ...el jueves pasado... ...el Parlamento aprobó... ...sin votos en contra... ...instar al Gobierno de la Junta... ...para el cese del señor López Nieto... ...en el patronato de Unicaja... ...yo quería saber... ...si hoy... ...el Consejo de Gobierno... ...ha tomado alguna decisión... ...en su sentido... ...sé que no lo puede cesar... ...pero sí... ...no sé si ha tomado alguna decisión... ...en el sentido de pedirle... ...la dimisión... ...o que se vaya... ...y también quería saber... ...el día 31... ...hay una reunión del patronato... ...convocada de urgencia... ...quería saber si... ...el Consejo de Gobierno de la Junta... ...le va a dar... ...al señor López Nieto... ...alguna instrucción... ...sobre lo que tiene que hacer... ...en esa reunión... ...gracias... ...la primera pregunta no... ...la segunda no... ...pero quiero dejarle claro... ...lo que venimos diciendo... ...en las últimas semanas... ...lo ha dicho el presidente... ...lo ha sugerido... ...este consejero... ...claramente se ha pronunciado... ...el Gobierno de España... ...claramente se ha pronunciado... ...la Diputación Provincial de Málaga... ...donde todos... ...de alguna manera o de otra... ...con más insistencia... ...con más claridad o no... ...hemos sugerido... ...que por mucho bien que se haya hecho... ...durante muchos años... ...tanto tiempo en el mismo sitio... ...recomienda dar un paso a un lado... ...eso por un lado... ...por otro lado... ...las recomendaciones del Banco... ...o las... ...el contenido... ...del documento... ...que el... ...Ministerio... ...de Hacienda... ...ha remitido al Patronato de la Fundación... ...como... ...regulador... ...digamos... ...obliga al Patronato... ...a cumplirlo a rajatabla... ...obliga al Patronato... ...a cumplirlo a rajatabla... ...y el primero a su presidente... ...por tanto... ...yo creo... ...que... ...no cumplir... ...las... ...directrices... ...del Ministerio de Economía... ...dirigidas... ...al Patronato de la Fundación... ...por parte de su presidente... ...es una temeridad... ...creo que la Fundación Unicaja... ...la marca Unicaja... ...el banco... ...no merece... ...todo este ruido... ...por tanto... ...aquí deben tomarse... ...decesiones propias... ...cuanto antes... ...y que dejemos de hablar de esta situación... ...porque es la quinta entidad financiera... ...de nuestro país... ...pacolúñez libre... ...dos preguntas para... ...la consejera Crespo... ...la Cámara de Cuentas de Andalucía... ...ha aprobado... ...la fiscalización... ...de cumplimiento y operativa... ...de los planes y programas... ...del espacio natural... ...de Doñana y su entorno... ...haciendo especial énfasis... ...en el impacto... ...en los recursos hídricos... ...¿no?... ...¿cómo afecta esto... ...y... ...y las 21 comparecencias de hoy... ...en el Parlamento... ...a su proposición de ley... ...sobre regadío... ...en segundo lugar... ...últimamente ha habido varias manifestaciones... ...que exigen el cierre del vertero de Nerva... ...¿qué postura tiene la Junta... ...sobre este tema... ...y si ve posible ese cierre... ...a corto o medio plazo... ...y por último para... ...para el señor Bendodo... ...¿por qué no se ha tenido en cuenta... ...a Sierra Nevada... ...en la candidatura española... ...para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno... ...de 2030? Bueno, en primer lugar... ...le diré que la Cámara de Cuentas... ...sus planes las tienen de años anteriores... ...¿no?... ...por tanto no es una cuestión... ...que en estos momentos sea... ...proclive o las circunstancias... ...a este momento concreto... ...porque esa... ...por lo que sabemos... ...los planes de los programas... ...vienen de antaño... ...y segunda cuestión... ...se está produciendo en el Parlamento... ...en la sede... ...en este caso... ...del Parlamento... ...pero en la Consejería... ...la Comisión de Fomento... ...Infraestructura y Ordenación del Territorio... ...una ordenación del territorio... ...una ley... ...que conocen ustedes perfectamente... ...lo que yo me sorprende de ahí... ...no es eso... ...me sorprende que haya personas... ...que hayan manifestado unas cuestiones... ...que no vengan... ...en este caso... ...a mantenerlas... ...a la sede del Parlamento de Andalucía... ...especialmente porque... ...a lo mejor no pueden mantener... ...que el presidente de la Junta de Andalucía... ...que más ha cuidado a Doñana... ...y que más ha invertido en Doñana... ...con 17,5 millones de euros en restauración... ...o 6,6 millones de euros en biodiversidad... ...ha sido el presidente actual... ...de la Junta de Andalucía... ...y por tanto... ...como no puedo decir lo contrario... ...porque lo saben perfectamente... ...porque todo lo hacemos... ...de común acuerdo... ...en este caso el Gobierno de España... ...y la Junta de Andalucía... ...es muy difícil para la vicepresidenta... ...decir lo contrario... ...o decir que en este caso la ley... ...no habla de concesiones de agua... ...¿por qué? ...porque entre otras cosas... ...la competencia en el agua... ...fundamentalmente... ...en la agua subterránea del Guadalquivir... ...las tiene el Estado... ...porque es competencia del Guadalquivir... ...y por tanto de una cuenca del Estado... ...donde ellos tienen que programar... ...sus actuaciones hídricas... ...y también una cuestión que le preguntarían... ...fundamentalmente... ...¿tiene usted pensado ya... ...después de tantos años... ...poner en marcha desde el año 2018... ...que se aprobó en el Congreso de los Diputados... ...la ley del trasvase del tinto, hiel y piedra... ...que solventa la situación en Doñana... ...para introducir las aguas en superficie... ...y por tanto así... ...dejar de utilizar la agua subterránea... ...es una pregunta que la vicepresidenta... ...tendría que contestar... ...porque es su cometido... ...y es su competencia... ...por tanto yo creo que hoy... ...lo que teníamos que resaltar todos... ...es que si realmente ha dicho lo contrario... ...que parece ser... ...que ha dicho lo contrario... ...hoy tendría que mantener... ...quién invierte más en Doñana... ...quién está mejorando la situación de Doñana... ...y además... ...quién tiene las competencias... ...las cuestiones hídricas en Doñana... ...que en este caso el Guadalquivir... ...y por tanto es competencia del Estado... ...y cuando piensa hacer... ...ese trasvase del tinto, hiel y piedra... ...que mejora la situación de los acuíferos de Doñana... ...¿qué hace la Junta de Andalucía? ...firmar con el Estado... ...presidente de la Junta Juanma Moreno... ...firmar con el Estado... ...depuradoras que son su competencia... ...por ejemplo matar las cañas... ...que es muy importante para la situación... ...de todo lo que es... ...las aguas depuradas... ...en pleno parque... ...y ha firmado el 50%... ...gastándonos 40 millones de euros... ...para hacer esas obras tan importantes... ...y además... ...plantearle al Estado un plan Doñana Futuro... ...que permita en este caso... ...seguir invirtiendo en agua... ...para el futuro de Doñana... ...a pesar de ser competencia del Estado... ...por tanto eso es lo que le puedo decir yo... ...de lo que estamos viendo los demás... ...es una proposición de ley... ...en el Parlamento de Andalucía... ...allí es donde se tiene que delucidar... ...y son los grupos políticos... ...los que tienen que hablar de ella... ...y se verá... ...se ha visto cómo ha empezado... ...pero se verá cómo finaliza. Pues ahí hemos escuchado esa intervención... ...por parte de Elías Bendodo... ...el portavoz de la Junta de Andalucía... ...además también de la consejera... ...de Agricultura, Ganadería y Pesca... ...Carmen Crespo... ...y con este Consejo de Gobierno... ...y las preguntas y las respuestas... ...por parte de la Junta de Andalucía... ...concluimos este Directo a la Sierra... ...del miércoles 30 de marzo... ...en Canal Sierra de Cádiz... ...con toda la actualidad de la comarca... ...y con todo lo que ha acontecido también... ...a otros puntos y temas de actualidad... ...y de interés... ...por lo tanto... ...nos despedimos por el día de hoy... ...esperamos que haya sido... ...del agrado de todas y de todos... ...y les esperamos... ...mañana como siempre aquí... ...a partir de las 10 de la mañana... ...en su cita con la actualidad... ...de la Sierra de Cádiz... ...en directo a la Sierra... ...de Canal Sierra de Cádiz... ...que pasen un buen día. Opa, muestra, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.